Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Pregunto, ¿es posible estar sinceramente equivocado? Escucha San Juan 5, 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. No resulta absolutamente notable que la gente pudiera estar dividida con respecto a Jesús. Quiero decir que era hijo único de Dios. Dios en carne humana y la raza humana sencillamente no podía ponerse de acuerdo sobre Él. Y lo que es peor, lo acusaban de ser hombre de pecado. Ahora sabemos, más allá de toda duda, que Jesús nunca quebrantó los mandamientos ni cometió pecado porque el registro bíblico es muy claro al afirmar que Jesús no tenía mácula. De hecho, Jesús dijo directamente en Juan 15, versículo 10, o lo que registras en Juan 15, 10, que siempre había guardado los mandamientos de su Padre y que nos pedía a nosotros que hiciéramos lo mismo. Resulta que en sus días algunos lo llamaron pecador, lo cual sirve para probar cuán malo es nuestro juicio humano. Podemos suponer que estamos en lo correcto y que toda la evidencia del mundo parece apoyar nuestras conclusiones, pero a la vez la historia humana demuestra claramente que somos perfectamente capaces de ser tan autosuficientes y tan plagados de nosotros mismos que terminamos condenando al mismo Dios. Y antes de llegar a la conclusión de que nosotros nunca lo haremos porque sabemos mucho de la religión, debemos recordar algunas de las palabras de despedida que Jesús impartió a sus discípulos. Y está en San Juan capítulo 16, donde les advierte que sus perseguidores pensarán que le están haciendo un favor a Dios. Como ves, de acuerdo con la Biblia, cuando de religión se trata, la sinceridad no es suficiente, porque es posible estar sinceramente equivocado. ¿Y qué significa eso para ti y para mí? Bien, es muy simple. La Biblia dice que hay caminos que al hombre parecen rectos, pero cuyo final es camino que conduce a la muerte. Y eso significa que debemos tener algo que mantenga a raya nuestros propios juicios. Alguna clase de letrero o indicador que pueda confirmar nuestras decisiones. Así no pensaremos que estamos en el camino correcto, sino que sabremos con certeza que estamos en él. Obviamente la pregunta hoy es, ¿de dónde o dónde podemos encontrar los indicadores que nos mantengan dentro del sendero? Y la respuesta se encuentra en el conocido versículo de Salmos 119, 105. Lámpara es la respuesta de la palabra y don plena de camino. En ese viejo libro que ha estado en el estante durante años, la Biblia, la palabra de Dios, ahí está. ¿Sabes, amigo y amiga, dedicar algún tiempo cada día a decidir el rumbo con un mapa que fue diseñado por Dios? Es siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! O Gracias por ver el video.